Demos la bienvenida al platino de Inmunotech, doctor Eduardo Sholkoff. ¡Aplauso! ¿Cómo están? Muchas memorias me trae este hotel. Acá, después de que Pío nos llevó a Guatemala a hacer el primer desafío, ¿te acordás, Ricardo? Con profesionales de salud. Acá hicimos ese gran evento, primero de 100, después de 150, y el último fue 2 de 300 personas, muy llegados a este hotel. Tan llegados que hoy el mesero que sirvió acá arriba me dijo, ¿cómo le va, doctor? ¿Sí? Vamos a saludar, voy a empezar primero de todo por Chihuahua. Yo no veo bien ahí arriba, pero Chihuahua 3, Luis López. Me imagino que ahí están todos preparados. Felicidades, Chihuahua. Y ahora nos vamos a Guadalajara con mi yerno querido, con Emanuel González. Me imagino, miren ahí, esperemos que esté con Siena. Qué lindo la casa de Emanuel y Azul. De allá nos vamos a Juan Manuel Medina en Guadalajara. Ahí estuvimos. En tu casamiento, ¿cómo les va? Ahí Juan Manuel del lado derecho. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Nos vamos a Querétaro. No están lejos. Vivian Reyes en Querétaro. Muy bien. Y ahora sí, una mención especial. Nos vamos a Chicago. Chicago 3. Dina Núñez, una de mis diamantes. Dina, ahí está con su equipo, Dina, seguro en su casa. Y mi compañera de locuras, Claudia Rodríguez en Chicago 4, la que me acompaña para todas las cosas. Ahí con Lorenzo y Almita, están todos ahí, está Claudita, si me habrá acompañado en locuras. Y por último, Enrique, no, perdón, Araceli Carrillo, va a tardar un poco porque está en España. Araceli, un brazo. Ahí está Juan Carlos. Muchísimas gracias. Desde España, imagínense, los saludos salieron hace unos minutos. Enrique Gómez en el Estado de México. Me imagino que por acá, próximo platino. Bueno, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Y les cuento que cuando nos invitaron, para todos los de Facebook que ya están esperando que voy a volver a hablar de ciencia, una de las cosas que me dijo, Juanito me dijo, pero no vas a volver a hablar, no podés, como que no quiera que yo hable de ciencia. Así que le dije, bueno, ¿y qué querés que haga? Y no sé, contá un poco qué es lo que hiciste, por qué llegaste a platino. Así que junté un poquito algunas fotos y algunas cosas. No encontré fotos de Guatemala, que fue muy lindo. Acá está Connie, cuando casi te matamos ahí en Cúcuta con 250 médicos en vez de 25, Connie, 25 más, lo sumamos con el doctor Aria Soy Diamante. Así que les voy a poner mi presentación. Empecé un poquito como soy yo. Si me pones la presentación, te agradezco. Yo en realidad soy maestro de origen. Lo primero que pongo en las presentaciones es esto. Si quieren, sigan viendo los celulares, pero se van a perder algo importante. El médico le dice, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Pero el paciente que sabe más dice, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Así que todas estas cosas son de todos nosotros. Ahí me tienen, en el centro, el más chiquitito soy yo. Yo me recibí de maestro a los 17 años. No podía conseguir trabajo porque tenía que tener 18. Y así fue que recién a los 27 empiezo a estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires, la famosa escuela de medicina de Buenos Aires. A la derecha, la escuela de odontología. A la izquierda, la de farmacia. Y todo el mundo ya me empezaba a decir que era la oveja negra. Ya, ay, Eduardo, te vas a... Seis años, después se te va a ocurrir alguna otra locura. Ya vas a tener un hijo. Así que termino la carrera, 33 años, y le digo a mi familia que voy a hacer obstetricia y ginecología. En ese hospital chiquitito, en ese momento, y quise poner la que ven abajo, la más bajita, algo gordita. Fue mi maestra. Ahí la tienen. Ahí arriba. Este es el intendente de Buenos Aires, la mejor maternidad de la capital. Ahí tienen al intendente Conoloy, presidente de la Argentina. La mejor maternidad de la capital. Así que me voy a Chicago, empiezo a trabajar en Chicago, en la Universidad de Illinois en Chicago, acá la tienen. Acá tienen este monstruo abajo, todo eso es la Universidad de Illinois en Chicago, atrás de todo la Sears Tower, la famosa torre más alta del mundo, por 10 años. Mis hijitos crecen médica en el centro, a ambos costados, ingenieros mecánicos. Y me voy a la número 10, a la escuela de medicina número 10 en los Estados Unidos, en Northwestern Memorial, después de 15 años de trabajar en la Universidad de Illinois. ¿Y qué les digo? Que yo no soy del doble trasplante. Ahí lo tienen, en esta universidad se hizo el primer trasplante doble de pulmón en un paciente de COVID. Pero yo soy un médico de familia, un mediquito que le interesa enseñar. Así que me voy al hospital de Cook County a trabajar como director de la División Materno-Infantil de este hospital, arriba, nuestro viejo hospital. Ese hospital se hizo la primera transfusión de sangre, el primer banco de sangre del mundo existió ahí y hoy es un nuevo hospital, lo mantiene la comuna. Y qué les digo, como ven, soy viejo, imagínense un currículum de esto, lo podés hacer solamente cuando tenés 68 años, qué les digo, que esta hermosura me presenta el inmunocal. Eduardo, este producto... Este producto le va a hacer bien a todos tus pacientes. No voy a hablar del inmunocal, ya igual con lo del Canutri estamos hechos hoy. Este producto le va a ayudar a todo el mundo y este producto está en tal lugar y yo le digo, ay, esto debe ser un yuyito, ¿no es cierto? Como todos los yuyitos que te traen todos los hispanos. Así que me pongo a investigar del inmunocal y trae 160.000 búsquedas. Esto fue hecho hace dos, tres días en el PubMed. El glutatión, 160.000 búsquedas. Así que me voy un poco más en profundidad y el doctor Jimmy Goodman me dice que es mejor que lea este libro. Cada vez que ustedes llaman al doctor Jimmy Goodman les manda tarea por el resto del año. Así que me dice, y lo compré el libro y me asocio porque la evidencia científica es mucho más grande que lo que me dice mi hija. Papá, te están envolviendo. Es toda una mentira. Te van a robar, te van a hacer hablar. Mi hijo me dice, papá, yo compro un aislado de suero de leche por 22 dólares, 2 kilos, en el Costco. Así que me voy, investigo, busco y empiezan a aparecer pacientes que mejoran con el donador de cisteína. Me asocio a la compañía. Ahí los tienen, se va a acordar Lorenzo que está en Chicago. Dábamos unas pequeñas presentaciones en una librería de una iglesia. Ahí tienen atrás todas cosas de iglesia, etcétera, etcétera. Y vamos progresando y empiezan a aparecer. Este es mi primer cheque. Para los que no creen, ahora voy a hablar de los cheques. Esto es lo que me mandó Mau. No sé si estaba Mauricio todavía. Esto es octubre, el primer cheque me hago oro. No sabía, por supuesto, ni lo que era oro, pero sí sabía dárselo a mis pacientes. Así que sí, empiezo a progresar y seis meses después me hago diamante. Les digo, ¿cómo? En dólares, sí, mensuales. Así que cuando recibo este cheque, todo eso que habló Palafox hace unos minutos, todo eso es lo que yo sufría en Cook County. Me levantaba a las cinco, hacía ejercicio hasta las seis, a las siete me reunía con el chairman para ver qué discutíamos con el jefe de obstetricia y así todo el día. Supervisar y residentes, ese hospital tiene 16 centros de salud, todos hacen pediatría. Y yo era el director de la división materno infantil. Y me acuerdo que en abril, un mes después, le digo a Rosofelia, ya mi esposa, ¿qué te parece si dejo el hospital? Con la idea que me decís, vos estás loco, hiciste, ¿cuántos años hace que estudiar? Y me dice, bueno, eso es una decisión tuya, yo no tengo ningún problema. Así que ahí sí salgo del clóset. Bienvenido a todos ustedes, salgan del clóset. No dejen de decirle, el doctor Ricardo nos prospectó al que limpia la piscina antes que nosotros. El mismísimo doctor Ricardo. Todavía diciéndole a la gente, así que este es el año, te vas a acordar, Mauricio, este es el año 2018, nos invita a la casa. Yo nunca había estado en la casa, ni de mi rector en la universidad, ni cuando trabajé en la Universidad de Illinois, nunca había encontrado un núcleo de gente, que aunque tenemos nuestras diferencias, pero venir caminando 15 minutos saliendo de esa maravilla que es la Catedral de La Sal, junto con Mauricio, charlando como si fuésemos personas normales, a pesar de que es el CEO, nunca lo había vivido en ninguna compañía. Y ahí atrás está Marco Álvarez, que me enseñó un montón de cosas, ya lo van a ver en estos minutitos, y empiezan a subir los cheques. Yo me retiro en el primer mes del año 2018, y en marzo me hago diamante ejecutivo. Les digo, para todos los médicos, yo no dejé de hacer medicina, ya lo van a ver, voy a tratar de apurarme, pero no dejen, o sea, 14 mil dólares en un mes, a los tres años, o menos de tres años, había entrado dos años en la compañía, y fíjense ustedes, todo lo que yo estudié, los años de dar los boards, irme a Estados Unidos, y ahora a la mañana, les puedo decir, Rosofelia, a veces iba al gimnasio a las 9, y no podías creer que la gente vuelve del gimnasio y tenés tiempo para bañarte. Antes era a las 5 o 6 de la mañana. Esto es de mi amigo David Franco, él nos enseñó, Nachito me enseñó, así que salí del clóset y empecé a hacer correctamente cómo se hace esto, traté de enseñarle a todo mi equipo, realmente se acordarán de esto, esto es del 2014, traté de enseñarle a todo mi equipo y les dije, ¿por qué quiero que sea platino Carolina Puente, Claudia Rodríguez, Reina Huerta, ustedes la vieron? Cada platino que tiene más o menos unas 25 o 30 mil personas tomando inmunocalca, nutrica y cogniva, tiene unos 20 chicos autistas, unos 7 chicos con parálisis cerebral. Es la única manera que pensó Ricardo en llegar a esa gente. De médico, cura y loco todos tenemos un poco, ¿no es cierto? Por eso estamos acá. Así que si quieren que llegue a esa gente, si ustedes son los pro-health, hagan el negocio. Este negocio es una maravilla, pero aparte, esto de que te llenes de gozo de trabajar con ese hombre, Jimmy Goodman, trabajar después con el doctor Jairo Guerrero, Mauricio Carreño y en España, Píriz, un naturópata, no es médico. Hoy Jairo es diamante, hoy Mauricio es diamante. Acá tienen al doctor García Gallegos. Y así es como trabajé con las chicas de la República Dominicana. Amores, esto todos los sábados a la una hacemos esto. Es la parte médica que yo aporto. Ahí tienen al doctor Ricardo justo en el centro. Esto es gracias, por supuesto, a mi amiga Claudia Rodríguez, que hace todas estas locuras que yo quiero presentar. Pero tiene razón el doctor Ricardo. Tienen que escuchar a Nachito. Háganlo como dicen, ya lo tenemos hecho. De a poco nos fuimos agrandando en Chicago. Ahí tienen Oak Park lleno y lo vamos a volver a llenar. Ahí tienen las reuniones, Karina, Carolina del lado izquierdo, mi hermosura del lado derecho. Ahí estamos. Y cosas que pocas veces en la universidad hacemos, que es divertirnos. Estar juntos, divertirnos. Esto creo que es cuando fuimos antes del crucero, porque yo llevé no sé cuántos llevamos antes del crucero. Y como dijo, ir al crucero fue una cosa muy peculiar, porque realmente, inclusive creo que lo que hoy es una de mis diamantes, la lastimó jugando al básquet a Mauricio. Y eso son cosas impagables, impagables. Así hicimos esto. ¿Qué hacer el primer mes copiado de Nachito, Mario Huerta y Javier Rayas? Y ahí tienen, hicimos un entrenamiento para España. Y les agradezco mucho a todos los que están en España por haber tolerado los cuatro módulos. Así que yo los voy a dejar con esto. Sí es importante la parte científica. Yo sé que soy pesado hablando del inmunocal y que muestro los videos de mis chicos autistas, de mis chicos con parálisis cerebral. Pero que no se les vaya. Cuando venga la próxima vez a México, voy a ir a visitar a los neonatólogos de México. Esto puede hacer, el inmunocal puede hacer en la neonatología algo que ustedes no tienen ni idea. Ir sembrando en esas asociaciones va a ser nuestro próximo, o por lo menos mi próximo futuro. Les agradezco mucho, muchísimas gracias.